¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Ocurrió en el Centro Judicial de Concepción una condena que se hizo esperar. La sala primera de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción condenó a 8 años de prisión al ex monaguillo Leonardo Alberto Galván, de 36 años, también expupilo del cura Justo José Ilarraz, por el abuso a un menor de 13 años. La sentencia del Tribunal integrado por los jueces Elena Grelet, María Raquel Asís y José Alfredo García se leyó a las 9.30. En la Asamblea de Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán se votó con validar el preámbulo y habilitar la discusión para determinar si se agrega o no el término irrestricto al mismo al hablar del ingreso a la UNT. La mayoría se impuso y hay un compromiso para que el término sea finalmente incluido. En tanto, los docentes y estudiantes protagonizaron protestas en las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se realizó esta sesión. El Gobierno Nacional y los laboratorios farmacéuticos mantienen una tensa relación desde el año pasado en torno a la autorización para incrementar los precios a partir de la suba de los costos de producción. En ese sentido solicitaron un aumento no menor al 5%. El Gobierno solo autorizaría un 2% que consideran insuficiente. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.